Música 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 Hey hello my friend de youtube acá Tutulex en un nuevo video del pinturillo 2 Vamos a ver estoy jugando acá con Bueno voy a decir Mr.Place En realidad no es el sino que Es un otro amigo que se pudo Se nombre Y por cierto un saludo Para el es un youtuber Chiquito Que por lo visto a mi amigo le gusto Le gusto sus videos Y se puso ese nombre Pero recalco que no es el Es otro Pide Y acá vamos a ver Que mierda Y A ver tiene algunas What No lo entiendo Que carajo es No, no entiendo Reportado Que mierda es Ay Ay chiquito Eso que escucharon ahí Por un Es el ambientador este Que tira Cosas de este perfume solo Y enseguida lo voy a apagar No, no entiendo La verdad que no entiendo El son La puta madre Leel Bueno eh, hice unas cosas y acá Perdi un turno Y we Pene me pone el Horro Eh, vamos a ver como dibujo esto A ver Vamos a ponerle acá Un osito Hay un osito Hay un osito Ponerle un osito ahí Viste Así Re cualquiera Como le hago Osea Que onda Y acá le voy a hacer un Tarro de miel Así Re loco Y se me fue al carajo La línea Y ahí así Re loco Y le damos a la pancitera Y es esto Ahí está La adivinó Bueno en realidad No me tengo que arreglar Que arreglar Estaba por así Que alegrar Porque adivinó Porque me está ganando Osea Puta madre Bueno Dale guacho Puta madre No borres Wey no mames Que mierda Es eso Que puto Ya veo Le atinaba Le adivinaba Dale loco Chimea viga si estoy grabando Que onda si estoy grabando Que loco Ya veo me fallo El pausa o algo Si ya se Ya gira Gorila Goriloso No se por que no escribiste Osea que pedo Pareja A mi me tocan todos fáciles Bueno Vamos a hacerle Hay una cabeza bien deforme Como corresponde Aca ponele que esta el cabellito Si re loco Asi vamos a hacerle El cabello de goku Asi Ahi El cabello de goku Aca la otra parte Y aca los otros 3 filitos que le sale Bien ahi Re que hice 4k Pero nada Ahi esta 4 Vamos a hacerle ahi Ahi esta Ese goku Y aca le hacemos un coso Y bueno Aca le hacemos la oreja Asi re grande para que se quede Ahora le hacemos esto Ahi re loco Ahi re loco Ahi y ahi Jejeje Que castajo como quedo Que pedo Y adivina el puto Jejeje Ahi El toh paja Sabe bande Que un guia da loco Que un guia da loco Que un guia da loco Que mierda Yo entendí No me puso Así que no entra ahí Tijera, sino no es Blah Bueno, lo que yo entiendo ahí es una tijera Tijera Entonces Y que mierda estoy poniendo Y Tijera Ah, tijereta Quiero saber Le mandé un gallito Un grito Ah, tijereta No sé por qué mierda No dibujas a un jugador ahí haciendo todo Y la tijera está O sea que Viste, ahí le hace un arco todo mal Y ahí le hace No sé Bueno, encima me va ganando el forro Bueno, acá va a estar difícil Así que si adivina No sé cómo va a ser A ver, vamos a buscar una lámpara Un L, que esto es una lámpara Una linterna O sea, no, que fule que me salió O sea, esto así re loco Y bueno, ahí te dejo A tu criterio O sea, ahí voy a alejar un poco más el mouse de la computadora Que se escucha todo el click Igual te voy a seguir escuchando Pero para que no se Para que no te aturdas ¿Me entiendes? Aresol, que onda ¿Qué es eso? Aresol Yo conozco el aerosol Pero no el aresol O sea, que onda Dale loco Dale loco Armagedón Vamos a agregarle Esto Porque sí Esto es por donde se agarra La linterna Ah, re loco Voy a remarcar acá Vamos 24 segundos 22 21 20 Arre que se ponía a contar todo Y Puta madre Sin querer le di ahí Bueno y ahora Le voy a hacer un poco más A tu puta madre Puto click ahí Por eso una flor Que onda Me das pene man Que onda Y así me escribe Tu, tu El ex Ok Y perdí puta Y perdí puta Fuck me life Bueno Acá Vamos a otro Bueno Dale Dibuja Chabón Que estamos en la segunda partida Bueno Bueno en realidad son tres Una ya jugamos ya Y estuve probando El audio Y todo eso Así que Para ustedes Vendría a ser dos partidas Pero para mí Para El chaboncito este Que está al otro lado De la pantalla Vendría a ser Tres partidas Bueno Vamos a ponerle Plato Ya le borra Las cajetas De tu hermana En 3d.com Y ahí dale Enter Viste Ahí te va a salir Una red página Porno Dale boludo Válvula Te voy a poner Yo que sé Valve Entonces Jalife Así Jalibe Y pasa el turno Y Saben que te voy a poner Ya la palabra Antes que pases turno Forro Retrovisor Y por qué A ver Puedes dibujar Por ejemplo La ventallilla Del auto Ahí hacerle El volante Para que se entienda Un poco más o menos Que es el interior Del auto Y hay que dibujarle El retrovisor Mantequilla Esto si es fácil Bueno Acá va a haber Publicidad Así que Lo lamento Voy a dibujar Este A ver Ah El tema Es que no sé Si conozca Esa marca De manteca En su país Porque ya no sé Como debe ser En Perú Pero yo le voy a poner Acá Bueno Le voy a pinta Acá Todo Hacia amarillo Qué bien Que pinto Dios mío Qué grosor Que tiene el lápiz Choto Este también Bueno dale Dale Pinta hijo Pinta Pinta dale Pinta Vite Pinta guachín Dale guachín Pinta Hacé la Hacé la original Loco Cualquiera Lo que estoy diciendo Bueno Acá ya va a haber Publicidad Así que A ver Creo que era así No La marca No me acuerdo Pero era así Algo danica O algo así Que era La manteca Esta que tiene La chaboncita Acá Así que está Sentada Viste Así lo loco Esa es la La puta Esta que es rubia Esa Esa Chaboncita Esa Puedo saber Los argentinos Sabrán Cuáles No No sé En otros países Cómo será La marca Esa es la que yo conozco Está bueno También está la Zancor Y deseo hacer publicidad Coño Tengo que dejar De mirar Vídeos de YouTube Españoles Que me hacen decir Cosas Españoleicas Si Se dice Españoleicas No se dice Españolas Vos nomás Tenés un Vocabulario De retrasado Y De je Pulsera Este es fácil Por cierto Le voy a dar Unos datos Míos Yo uso Pulsera Siempre me gusta Usar pulsera Y tengo Estos dedos Justamente Mirad Mirad Lo que son Los dedos Los Los largos Los normales De la mano Mirad Lo que son De go por dos Y mirad Lo que es El culgar O sea Re Cualquiera Le vamos a hacer Así entonces Ahí está Que bien Y ahora Le vamos a dibujar Y la pulsera Ahí Pero ponen En grueso Ahí Carajo Ahí le vamos a poner Que coincidencia Que hice La pulsera Con los colores De España Bueno Ahí ya le agregué El Barcelona Ahora le vamos a agregar Argentina Arre cualquiera Ahí le adivinó No Me pasó Puta Vámono Pibe Ay Que conchuga Así Hasta que se Rechina Todo Puta Madre Sobre Que escuchaste Y si Si no Escuchaste Medio Como Que Trucho El micrófono De este Choto Que hay Acá Que chucha De los mames Que chucherío Wey Dale Pibe Dibujar A ver Pablo Pablo Por qué Por qué Yo iba a poner Pablo O sea Aquí uno Y re Que puse Bendita Bendita Que carajo Ese link Eh Y pero Por qué Me pones El cosa O sea Bueno Este video Flambear Flam Ve Ar Qué Hunda Bueno Mira Si no sabes Cómo dibujar Le puedes Dar a la X Que está Por acá Ahí te voy a mostrar Cuando me aparezca Para que Para que Dibuje Acá Mira Viste Esta X Que está Acá Bueno Ahí le puedes Dar Y Salta el turno Si no sabes Qué mierda Es Lo que tenés Que dibujar Que en este caso Si sé Porque hay que dibujar Un puto sol Y no mames Ahí toma Ahí ya está Es eso El sol Re loco Ah Puta madre Que me voy Del cosito este Donde se dibuja Del Papel Andás a veces Un papel Una tabla Una tabla Ahí está Ahí ponele Que todo el sol A propósito Estoy tardando De 15 Y A ver Naranja Decente Si puede ser Ahí está Y ahora Lo hacemos así Bueno Yo siempre Dibuje el sol Así El borde Le dibujé Naranja Y lo que sería El central Le dibujé Amarillo También le ponía Rojo Así Re loco Me viste Y así Vamos A ponerle Así Todo Re loco La Si estaba Por cagar La La cagué Mejor dicho Déjame a mí Lo que yo digo Que pedo Me sancionó Me reportó Me echó No, no me echó Sino que me No sé Sacaba el tiempo El cenor Este no adivinó 3 2 1 Fuiste tú Era solar Boludo También podría Haber dibujado Eso Las plaquetas Solares Que hacen Dar Lo que Se usa Para energía solar Esas plaquetas Grandes Que parecen Vidrio Eso Vamos a ver Cuál es Bueno Vamos a ver Si El No, nada Mejor no digo nada Solo escribo Otra vez Palo Hacha Martillo 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 Dije No Martillo Ahí está Martillo Que Carajo A mí no me engañas Es el jueguito Del parque de atracciones Ese que se llama Martillo Un nombre más inteligente No tiene Sacra es el jueguito No, tampoco Mierda Ahí Comience Entonces Maza Masa con Z La mierda Che Que yo sepa A ninguna herramienta Se le dice Masa O sea O le decimos A Nosotros Los argentinos Al menos Le decimos O martillo O mazo Pero Maza Como que What Bueno Gané La segunda partida Y bueno Nos vemos en otra Con pinturillo 2 U otro video También Chau 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 Chau